Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer hoy desde Castrillo de Villavega aquí en la provincia de Palencia en la comunidad autónoma de Castilla y León acompáñadme en esta aventura vamos para allá amigos aquí con el río Valdavia atravesado por el puente denominado Canto puento Canto que aparentemente sí que parece medieval amigos, estamos ante la ermita de la Virgen del Camino del siglo XV aquí en Castrillo de Villavega recientemente se ha descubierto en ella un artesonado del estilo mudéjar del siglo XVI al estar cerrada no podemos acceder al interior para comprobarlo aquí estamos ante la ermita del Cristo del Humilladero y dentro vemos el Cristo del Humilladero aquí en la Plaza Mayor de Castrillo de Villavega vemos la Casa Consistorial de Ayuntamiento el moderno edificio del Ayuntamiento pero nos llama más la atención el edificio que está al lado que vemos que es antiguo un antiguo edificio de estilo castellano aunque las portaladas de aquí de la Plaza Mayor son modernas aquí nos encontramos con una antigua mirad qué columna aquí con un soporte o capitel como queráis llamarlo esto es madera madera buena de la de antes madera buena de la de antes una casita muy cuca que va a salir muy guapa había aquí los escudos de ahí había antes aquí un palacio y los abuelos le tiraron por lo que serían y por eso tiene allí en la fachada los dos leones y el escudo de lo del palacio de ahí anda lío claro 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 no sé habrás oído también de los condes de no sé qué sí porque pone en el escudo ave María Gracia Plena Medrano ajá así que a lo mejor eran los condes de Medrano o algo así pues seguramente porque ahí está ahí está escrito que nadie lo ha escrito nada más que lo que viene en la piedra claro claro y eso pues el castillo que era antiguamente una fortaleza eso es sí señora sí o una atalaya también y mira lo que te voy a decir también este se comunicaba con uno también que hay en avia de las torres que son un manjón de piedras y de aquí también a Villaheles también allí no sé qué y después de Villaheles a Buenavista de Valdavia que también había otra una fortaleza o un castillo había allí eso sí todo sí que van comunicando por debajo que hay subterráneo de forma subterránea que bueno esta cuesta nuestra es toda hueca anda 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 que bueno y abajo también de la cuesta también sí 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 además de verdad veo que tienen aquí un palomar también le tengo que arreglar a otro año este año no me lo han podido hacer por cuatro años bueno pues bien esto precisamente vengo de hacer yo una ruta de palomares que están rehabilitando en Villamartín de Campos yo le voy a arreglar pero no digo nada a la junta porque no tengo ganas porque me lo da la junta y después lo tengo que tener siempre como ellos me digan yo gasto lo que tenga que gastar y lo pone a su gusto personalizado y no tengo ganas de así lo personaliza aquí vemos un escudo un escudo que pone Medrano Ave María arriba Medrano plena Ave María Gracia Medrano Gracia plena y Medrano abajo sí 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 lo veo lo veo y luego a los lados tiene dos leones dos leones que veo que le falta a los pobres las patas posteriores y una mano de adelante sí sí eso es esa está bien sí 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 pues sí pues sí y esto le quisieron modificar el arballito sí mira la cola esa sí que le quedó bien sí o sea que esa esa digamos que la reconstruyó la cola de este león sí y aquí también quiso hacer rato pues mira se ha caído la fuerza de llover sí pues mira se ha caído un poquitín ah también es verdad es verdad sí 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 y estos leones me ha dicho usted que estaban en un palacio o en un castillo en el castillo en el castillo no había un palacio ahí en Aira sí 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 y los abuelos le compraron y lo tiraron y lo encontraron ¿sabes en dónde? ¿dónde? en la subida de las escaleras qué pena qué pena qué pena estaban guardados sí 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 estaban como escondidos que alguien nos había escondido claro alguien les habría escondido para después ir a por ellos y me parece a mí que ya no nos va a encontrar les tendría que arrancar de aquí desde luego esto pertenece a su casa también ¿no? pues mira sí la flor de lis ah la flor de lis es un casco un casco un casco de guerrero sí un casco romano sí y y este blasón ¿es original de esta casa o lo pusieron ustedes? lo pusieron los abuelos ah si esta casa tiene 150 años ah casi nada o sea que 150 años este lado que es más es el original de la vivienda vemos que es de ladrillo macizo y tiene 150 años que se dice pronto los abuelos del marido sí sí ya lo demás está todo modificado pues bueno pero por lo menos este lado ese es original sí pues muy bien de los dientes sí, sí ¿cómo se llama usted? yo me llamo Paula Gutiérrez Cerón encantada muchísimas gracias por la información Paula es usted muy amable gracias Santa Eleocadia que está dentro la Santa ¿verdad? sí, está arriba así están sí en San Quirico después arriba todo el mismo hasta el mayor Santa Eleocadia vale vale ya vendrás un día cuando esté abierta la ingresa pues sí y la veo la están arreglando ah sí ya lo he visto ya lo he visto sí que están los andamios que se han caído no sé qué cosas sí, sí, sí pues sí sí que vendré sí pues muchísimas gracias amigos aquí estamos ante los restos del castillo de Castrillo de Villavega este es el castillo que da nombre a la villa o al municipio como prefiráis es lo poco que queda del castillo o atalaya en la alta edad media se construyó un castillo o atalaya desde el que se podía controlar todo el territorio incluso se comunicaba con los castillos de las poblaciones de por aquí de alrededor mediante pasadizos túneles etcétera todo eso nos lo ha corroborado una habitante de aquí una vecina de esta localidad aquí vemos un acceso de la edificación un acceso de la parte baja de la edificación de este castillo o atalaya donde vemos que se va reduciendo se va reduciendo y bueno puede que esto forme parte de uno de los pasadizos de los cuales nos han comentado qué curioso vemos que sí que está ahí o como suspendido o anulado o es que baja hacia abajo pero es una curiosidad seguimos amigos a ver si podemos subir hasta arriba amigos subimos hasta la torre o atalaya amigos aquí en castillo de Villavega estamos en la torre del mismísimo castillo pero aquí vemos lo que queda del castillo en la parte alta amigos aquí el castillo de de castrillo de Villavega qué pena qué pena que estos edificios se hayan venido abajo y no no se haya podido hacer nada o no hayan querido hacer nada para mantenerlo sin pie amigos estamos ante la iglesia de San Quirico se trata de un templo de origen romano ahora mismo vemos que se encuentra en obras en la construcción de esta iglesia se utilizaron los sillares las piedras sillares del castillo que da nombre a este pueblo con portada y arquivoltas de medio punto y capitales historiados del siglo XV amigos y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy gracias por acompañarme en esta aventura nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos chau